Ayer te vi con otra Ayer bailé con otra Ayer no fui sincero Ayer dije un falso te quiero Aquí todo por tirarme la abertura De que yo tengo futuro Que me estoy comiendo el mundo Y que no te pienso ni un segundo Sueño un bravo en los negocios Y me voy de party con mis socios Voy al cine con mis panas Y que ya de ti no tengo ganas Tengo un barco en el Caribe Y una novia que se exhibe Tengo como mil amigos Y ya no sueño más contigo Tengo un piano, una mascota La carrera un poco es cosa Tengo un sueño recurrente O algo que no tengo ¿Cómo dice? No te tengo a ti A ti Yeah, yeah Yo sufro, yo lloro Yo sueño contigo Y todo ese tiempo es perdido No te tengo a ti A ti Yeah, yeah Yo sufro, yo lloro Yo sueño contigo Deseando que vuelvas conmigo No te tengo a ti Las manitos para arriba Todo el mundo ¿Dónde está la novia? Ayer Aprendí Con Dios Decido, decido No tuve respuesta alguna Perdí la voz Por gritarse aquí en silencio Que yo te extraño Y no puedo negártelo Ayer Ayer Tengo un piano Tengo un piano, una mascota Tengo un piano, una mascota Una carrera, un poco de cosas Tengo un sueño recurrente Tengo algo que no tengo ¿Cómo dice la novia? No te tengo a ti Yo sufro, yo lloro Yo sufro, yo lloro Yo sueño contigo Y todo ese tiempo es perdido No te tengo a ti A ti Yo sufro, yo lloro Yo sueño contigo Deseando que vuelvas conmigo No te tengo a ti Ayer Ayer Te vi Con otro Ayer Lloré A solas Oh, oh, no, 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 no No te tengo a ti